Un espacio de información y formación, de reflexión y acción. Algo sobre nosotros. Un espacio sobre ti, nuestra fe, sobre mí, nuestra comunidad. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida. ¿Cómo están? ¡Ay, empezando la semana! Pero muy contentos. Muy contentos porque yo quiero agradecer mucho esta experiencia que tuvimos el sábado pasado allá en Del Tejas. Pues tengo que decir, creo que es la primera actividad ya presencial después de todo este tiempo de encierro. Luego es la primera actividad en donde hermanos que hemos estado cada día rezando el rosario, perseverantemente, la coronilla, perseverantemente, pues nos reunimos, nos conocimos. Algunos de nosotros solo nos conocemos por las reuniones virtuales y vernos personalmente, pues imagínate, ¿no? Te haces como, te haces ya tan familiar que como que ya te conoces, por supuesto. Por supuesto, por supuesto, estos medios virtuales nos permiten esa oportunidad de conocer sin medir distancias y luego ya tener ese contacto personal, pues es lindo, es lindo. Y luego el silencio. ¡Ay, ay, ay! Sentarte y decir, y miren que es particularmente para los líderes, ¿verdad? Porque pues se involucra uno en tantas cosas y todo el tiempo de un lado a otro. No se necesita ser líder en la casa, en el trabajo, en el... Y luego las actividades apostólicas, en fin, que de pronto, pues ya hace falta, ya hace falta sentarse y dejar que Dios obre. Dejar que Dios obre. Sentarse, darle un poquito de descanso al alma, que se recoja un poco el cuerpo, el ejercicio físico, para que nada más, nada más respirar, reflexionar, es algo que se requiere, que se fortalece, que nos permite ir a la fuente, que es la comunión con Dios, que nos da fuerza a nuestra alma en todo lo que tenemos que vivir. Bueno, no. Luego, en el tema de Santa Faustina, que tanto nos habla del silencio. Tanto nos habla del silencio. En fin, por muchas razones, muchísimas gracias por esa oportunidad y además la oportunidad de conocer por ahí un centro que hay de la Divina Misericordia, un cenáculo, el cenáculo, yo diría, que hay. Pues muchísimas gracias también que nos recibieron en Dell, Texas, como también quisiéramos ir conociendo otros cenáculos que hay a nuestros alrededores, porque tenemos que seguir expandiendo este mensaje, pero a los que lo promueven, estar unidos. Hay tantas necesidades en el mundo entero, que es el mensaje, la letanía en la oración, que, bueno, hay que unirnos en oración. Ahorita estaba yo escuchando la grabación del padre Lucatero, Leodoro Lucatero. Espero que le estén siguiendo los miércoles a las 12 del día, porque nos estaba hablando en la grabación, no sé de cuándo fue, justamente estaba hablando de los ejercicios piadosos y la liturgia. Yo quiero decirles que mucho nos ayuda a aprender la liturgia y de repente sabemos muy poco. ¿Qué tiene que ver las devociones con la liturgia? De verdad que te invito, por ejemplo, estaba diciendo ahorita que el rosario es más una devoción que dentro de la liturgia, que un ejercicio litúrgico. Ay, eso es interesantísimo, porque yo casi, casi lo consideraba un ejercicio litúrgico. Es increíble. Por favor, los miércoles a las 12 del día y es un experto en liturgia, háganle preguntas. De repente creemos que es solo la misa y, bueno, pues ya se acabó el tema. La liturgia no es algo sencillo y hay que aprender muchísimo. ¿Qué devociones hay? ¿Qué tiene que ver con la liturgia? La María, nuestra madre, la liturgia, las oraciones litúrgicas, el calendario litúrgico. Por favor, háganle preguntas, participen. Él está con ese deseo de dar. Y cuando no hay participación y no hay preguntas, a veces se desanima. Y dice, ay, Gloria, pues, claro que no. No hay interés, no hay inquietudes. Pues, ¿para qué se hace, verdad? Yo siempre lo he dicho. Si no hay participación, a lo mejor la actividad no la quiere Dios, ¿no? Vámonos a otra. Se cierra esa. Y luego me dicen, oye, ¿por qué dejaron de esa? Pues, porque no están. Tu participación hace la diferencia. Bueno. Ay, pues, muchísimas gracias. A las 3 de la tarde, por favor, únete a la coronilla. En nuestro, de manera virtual, a las 4. Lorena Parada, en la mañana, la estaba saludando. Gracias. La chiquita me dice, yo apoyo la Misión Guatemala. Gracias, gracias, gracias. Que me llevo un susto porque cambiaron los horarios. Ahí voy a avisarle a las chicas que vamos. Espero que esto no afecte. Pero, bueno, ni modo. Así están las cosas y con los vuelos también. Ya está fuera de nuestras manos. Hoy, Biblia, papel y lápiz. Ahora sí, por aquí la tengo. Pero nunca está abierta, ¿verdad? Siempre la voy abriendo y estudiando con ustedes. No lo tengo en Zoom, pero ya les dije que un día a la semana por lo menos voy a abrir el Zoom porque entren para que me ayuden y así juntos hacemos el programa. ¿Qué practicas tú? Y esa es la... Mira, mira, distretamente, así pasito a pasito, mi mascota va caminando para irse. ¿Qué practicas tú? ¿Ley de talión o perdón? Ah, ¿qué practicas tú? Pero lo interesante en el Evangelio es que el Señor nos pone cuatro ejemplos, cuatro cosas específicas donde quiere que cambiemos. No sé si las notas. Y de eso se basó, en eso basé la reflexión que mandé hoy en la mañana a nuestros grupos. Hay cuatro aspectos que el Señor dice, en esto, haz esto, en esto, haz esto, en esto, haz esto. Vamos entonces a ver un poquito de la ley de talión. Bueno, dice el Evangelio. Vamos a saludar, vamos a saludar. A ver quiénes están por aquí. Déjenme abrir para saludar a nuestros amiguitos. Ay, Dios mío, den testimonio, de verdad que pasaron cosas tan bonitas. Muchas gracias por ir. La verdad es que de saber que iban varios, nos hubiéramos ido todos juntos, pero bueno, por ahí estuvimos. Muchas gracias, estoy muy contenta y me levantó mucho los ánimos. Felipe Moreno, Luisita, sí te lo perdiste, pero no tanto, Luisita, porque vamos a hacer otro. La gente lo está pidiendo. Ana Cruz, Olga Cardona, Luisita, María de Jesús Fernández, y Cipresa. Good morning a cada uno de ustedes. ¿Ya tienen la Biblia, el papel y el lápiz? ¿Ya están listos? ¿Seguro? Bueno, la ley del talión se conoce como lex talionis. Lex talionis. Bueno, vamos a ver qué nos dice la ley del talión. Bueno, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, en los versículos 38 al 42, dice, Oístes que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, más yo os les digo, no resistáis al mal. Antes, a cualquiera que tiriere la mejilla diestra, y esto es interesante, en la derecha, en la derecha, ¿eh? La derecha, supone, bueno, ahorita te lo explico, vuélvele también la otra, y al que quisiera poner a pleito y tomarte tu ropa, ojo, déjale también la capa, y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con el dos. Dios, al que te pidiere dale, y al que quisiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Ah, ya, ya, yo me puedo quedar con este, estos uno, dos, tres, cuatro, cinco versículos todo el día. Obsérven esto, yo no sé si tú te habías dado cuenta, yo sé que a simple vista puedes decir, bueno, a mí el Señor me habla del perdón, a mí el Señor me habla de la mansedumbre, a mí el Señor me habla de quedarme callada, a mí el Señor, sí, está bien, todo eso está bien, pero vamos un poquitito más allá. Dice, habrás oído esto del ojo por ojo y diente por diente. Esto se conoce como lextalionis, es la ley de la venganza. Si tú vas, yo que veo algunas series de Medio Oriente, está muy presente ese permiso, entre, ¿cómo se dice? Dice, comillas, de que hay que vengar, ¿no? Lo que le hicieron a mi papá, lo que le hicieron a mi hermano, bueno, se toma venganza, y si no le toma venganza, en ciertos círculos, pues es casi indigno, ¿no? Para la familia, bueno. Deshonra, esa es la palabra, Adrián, muchísimas gracias, es casi una deshonra, fíjate, pero así es, era parte de la cultura, era parte de la tradición, era parte de la honra de la familia. Pero esto era una manera también de asegurar la justicia y limitar la venganza. Limitar la venganza, o sea, hasta aquí lo que te hicieron, por eso es de que ellos se vengaban de la misma manera. Si afectaban a una, si robaban, bueno, era un robo, pero nada de que si te robaban, ahora mato, ¿no? Entonces, a eso se refiere ojo por ojo, o sea, la misma moneda, lo diría yo en otras palabras. Bueno, una persona buscaba entonces vengar o vengarse de aquel que le había hecho mal, sin importar el estatus de cualquiera de las dos personas. Por lo menos en teoría, en teoría, le da a la persona común y corriente, a la persona de un círculo medio, un recurso contra esa persona que pudiera estar en un estatus superior, rica o poderosa. Pero también pone límite para que no vaya a un daño mayor del original. Entonces, para ellos era como un punto de justicia, pero un punto de límite. Entonces, era una manera de regular, era una manera de civilizar el proceso de las heridas. Esa lex talionis era uno de los primeros sistemas legales en la historia humana. Y se considera que estaba dentro de la historia mucho antes que ese código de Hammurabi. Hammuray, no sé cómo se pronuncia, perdón ustedes. Que es el rey babilónico que codificó una serie de leyes por ahí del siglo XVIII. Bueno, y en el Antiguo Testamento, esta lex talionis era declarando vida por vida. Está como vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, fractura por fractura. O sea, bien específico. Vamos a ver Éxodo. A ver, ¿quién me ayuda por allá? Si alguien quiere participar conmigo, que mucho se lo voy a agradecer, por favor, llámame y ayúdame. La vez pasada estaba Yolandita, mi ahijada, y ella me decía, no, pues no, no había puesto atención a esto. Y qué bueno, o sea, que no nos dé pena porque estamos aquí para aprender juntos. Ustedes también me dicen cosas. Alguien me habló y me dijo, Gloria, te equivocaste, dijiste esto. Qué bueno, muchas gracias, porque así aprendo y me ayudan a aprender, que además es una obra de misericordia espiritual, la corrección fraterna. Bueno, ¿qué te parece si vemos Éxodo? Ay, me abrió. Aquí estaba. Éxodo en el capítulo 21. A ver, Éxodo, por favor, anoten por ahí. Les pido que me ayuden a anotar. Éxodo capítulo 21. Fíjate cómo entra el primer versículo diciendo, les dictarás estas leyes. O sea, este capítulo tiene leyes. Este es un capítulo de regulaciones. Bueno, vámonos al versículo 23. No es que estoy leyendo. Si un hombre golpea a un esclavo, una esclava. Si mueren de sus manos, más si sobreviven. No sé. Fíjense cómo están las regulaciones. Qué bárbaro. Bueno, el versículo 23. Pero si la mujer muere, pagarán vida. Miren. Capítulo 21, versículo 23. Ya lo anotaron. Gracias, Enedina Chula. Teresita Olvera. Lalis, buen día. Bendecida semana. ¿Cómo estás, Noemí? Muchas gracias por el rosario. Te espero ya a las cuatro. Bueno, escúchalo, hija. Celia Hernández, hola. Enedina. Oye, Enedina, el 18 es nuestra siguiente Junta Guatemala, ¿eh? Apenas voy a hacer, la puse este fin de semana en mi agenda. Les voy a mandar mensajes porque, mucho cuidado, cambiaron horarios de vuelos. Teresita, me encanta esta cita. Ponerle otra mejilla, responder con el bien al que me hace el mal. Ay, pedirle a Dios nuestro Señor esa gracia. Oye, en la misa dice el Señor, ayúdame. ¿Verdad? Bueno, vamos a leer. Vamos a leer. Fíjense, aquí está. Si no me creen, está. Pero si la mujer muere, pagarán vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Qué tal? ¿Lo habían leído? ¿Lo habían leído? Les leo lo que dicen después. Fíjense, dice, si un hombre ha herido el ojo de su esclavo o esclava, dejándolo tuerto, le dará la libertad a cambio del ojo que le sacó. Aquí estamos hablando, recuerden que antes había herido el ojo de su esclavo, si le hace saltar un diente, lo dejará libre por ese diente, a cambio de ese diente. Se dan cuenta. No me puedo imaginar. Bueno, pues ahí está. Esa era la ley del talión, exactamente lo que significa vas a vengarte en la misma medida como era la herida. O sea, déjenme hablar en pasado, porque si no me lo van a tomar en serio. Iban a vengarse o se vengaban de la misma medida. Vamos a Levíticos en el capítulo 24. Aquí está, Levíticos, capítulo 24. Vamos a ver qué dice. Recuerden que Levíticos son leyes. Levíticos, capítulo 24, versículo 19. 19, 19. Dice, el que cause alguna lesión a su prójimo como él hizo, así se le hará. Bueno, ya hablamos del ojo, ya hablamos hasta de los dientes, ya hablamos la vida, ya, eso ya leímos. Ahora fíjate, las lesiones. El que cause lesión a su prójimo como él hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, se hará la misma lesión que le ha causado. Vida por vida, lesiones por lesión. Esta era la ley. Esta era la ley. Estoy viendo el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos a Deuteronomio? Lo que pasa es que casi no revisamos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Me late que no. Pero es importante porque imagínate todo lo que el Señor viene a modificar. Todo lo que le viene a decir a esos hombres. Oye, espérate, no. Cuando tú entiendes el contexto de lo que se vivía y el mensaje que el Señor dice, lo que les enseña, lo que les cambia, dices, ¡qué fuerte para ellos! Pero si no lo entendemos, por supuesto, la segunda tarea sería ubicarlo en nuestro tiempo actual, en lo que yo hago, cómo reacciono. Bueno, entonces, es la lectura, entenderla en el contexto, le vas a dar un valor, pero luego interpretarla en tu vida. Ahora, vete a Deuteronomio, Deuteronomio, capítulo 19. Vamos a buscar el versículo 21. No te compadecerás de él, sino le harás pagar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Ande usted. Está en Éxodo, está en Levíticos y está en Deuteronomio. Por supuesto que pasa el tiempo y estas leyes se van modificando en el pueblo de Israel para permitir que la persona herida recibiera una compensación monetaria en vez de herir a la persona culpable. Y de esta manera fue progresando la civilización. Pero viene el Señor y dice, mas yo os digo, o sea, esto es lo que se decía, ya lo vimos, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Pero yo les digo, no resistáis al mal, no resistáis al mal. Qué fuerte les estaba hablando. Qué fuerte para ellos, con ese espíritu de venganza. Y el Señor declararía esto particularmente en contra de esos judíos fanáticos que deseaban además la expulsión de los romanos. Esto no significa que debemos de permitir que el mal nos haga sufrir, que debemos de permitir que el mal siga expandiéndose en las comunidades. Nuestro Señor se refiere no tanto a ese orden de justicia social, justicia pública, sino personal y privada. Personal y privada. A ver, yo tengo la duda de qué pasa si nos vamos a Santiago. Vámonos hasta atrás. Santiago, después de los evangelios. Vamos a buscar Santiago. Y vamos a buscar también. Ay, 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 me fui a este apocalipsis. En la primera de Pedro. Pero ahorita vamos a buscar a Santiago. Capítulo 4. Aquí está. Versículo 7. Capítulo 4. Versículo 7. Dice, Sométanse pues a Dios. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Aquí está la base. No resistáis al mal. Resistan al mal. Nos dice en Santiago. Resistan al mal. ¿Y qué pasa con la primera de Pedro? Primera de Pedro. Capítulo 5. Ya está aquí. Versículo, creo que es el 8. Capítulo 5. Versículo 8 y 9. Supongo que lo están anotando. Y si no, en el YouTube, inmediatamente Adrián pone los programas en el YouTube. Entra y lo vuelves a escuchar y lo vuelves a anotar. Dice en el versículo 8 y 9. Sean sobrios, estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con persecuciones semejantes. Resístanle. Esta palabra, ¿qué significará para nosotros hoy que está tan repetitiva? Algo nos quiere decir nuestro Señor. Resistan. Esta palabra, que me parece que era anistenan, anisteni o tenay, tenay, es una palabra que se utilizaba mucho en contextos legales. Y que tenía el significado de resolver los problemas de tal manera que no incluyeran pleitos. Vamos a Primera de Corintios. Ay, me encanta abrir la Biblia. Me encanta. Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 5. Fíjate, una palabra que la idea era no meterse en pleitos. Versículo 5. ¿Qué vergüenza? Así que entre ustedes no hay ni un solo entendido que pueda hacer de árbitro entre hermanos. Pero no, un hermano demanda a otro hermano y lleva la causa ante paganos. De todos modos, ya es una desgracia que haya entre ustedes pleitos. Pero, ¿por qué no mejor soportar la injusticia? ¿Por qué no aceptar perder algo? ¿Les explico un poquito más? Miren, cuando nuestro Señor nos habla, y esta es la ilustración que nos hace en este significado de resistir, el Señor utiliza cuatro ejemplos en estos versículos, como para poder responder a alguien que nos hiere y no llegar a presentar pleitos. Porque, ¿qué vergüenza nos dice en la carta, San Pablo, en la carta a los Corintios? ¿Qué vergüenza que entre ustedes haya pleitos? Yo diría hoy en día, ¿qué vergüenza comunidades católicas, fraternas, hermanos de oración, que entre ustedes haya pleitos? ¿Cómo nos lo dice el Señor? Señor, aquí lo responde. ¿Por qué no aceptar perder algo? ¿Por qué no aceptar de pronto perder el pleito? ¿Por qué no aceptar de pronto perder la túnica? ¿Por qué no aceptar de pronto caminar una milla extra? Pero evitar la división, porque el enemigo está vigilante y se va a meter entre ustedes. ¿Se va entendiendo? ¿Va quedando más claro? Cuando, primer ejemplo, son cuatro cosas que nos dice el Señor. Cuando alguien bofetea a la mejilla, bofetear la mejilla derecha significaba, y ser herido, significaba algo de mucha vergüenza. Era una gran humillación. Cuando tú golpeas, a ver, Adrián, ayúdame. Si tú das una bofetada, ¿queda en qué? ¿La derecha o la izquierda? Con la mano derecha. En la izquierda. Y con la mano izquierda, bofetearías hacia la mejilla derecha. Exacto. La palabra, y perdonen ustedes, yo no soy experta en Biblia, por supuesto. Pero, si una persona era bofeteada en la mejilla derecha, que específicamente lo dice, y algunas traducciones dicen, diestra, significa derecha, quiere decir que quien bofeteó lo hacía con la mano izquierda. Y si lo hacía con la mano izquierda, se consideraba que era la mano con la que limpiaba, por así decirlo, y algunos autores así lo dicen, suena feo, los retretes. Quiere decir que era una gran humillación para la persona. ¡Guau! ¿Lo habían visto así? Golpeaba con la mano al revés, y esto era un insulto particularmente serio. Ahora, ¿qué nos pasa hoy? Ponte en esta situación. Nosotros no nos damos, o no significa en particular, si es la derecha o si es la izquierda. O sea, simplemente, de manera natural, alguien da la bofetada, y hay un instinto natural a reaccionar. ¿Cierto? O con otra bofetada, o algo. Pero hay algo que te lleva a reaccionar. Aquí está el resistencia, porque el Señor aquí te dice, Alto, espera, no respondas rápidamente. Aquí el resistir se lleva al hecho de controla tus instintos naturales. Espera, resiste. Controla tus instintos naturales. No tratemos de mantener nuestro honor por medio de la venganza, como estos. Mas yo os digo, como lo hacían en el pasado. Mas yo os digo, dice el Señor, controla tus instintos. No trates de mantener tu honor. Deja fuera la venganza. Deja fuera la vulnerabilidad. De devolver golpe por golpe, como los antiguos. Aunque parezca que yo me quedo pasivo ante la bofetada, es la intención de aprovechar la oportunidad para mostrar tus valores cristianos. Y va a ser activo, no te vas a quedar pasivo, porque tienes que resistir a ese instinto natural. Y no caerás en la venganza del golpe por golpe, como tus antiguos. ¡Guau! ¿Qué difícil es eso? Ahí está la primera. Va la segunda. Dije que había cuatro ejercicios que el Señor hacía. A ver si me dan tiempo. Dice, al que quisiere ponerte en pleito y tomarte tu ropa, déjale también la carpa, que es el versículo 40. Bueno, en otras palabras, significaría el que te quita la camisa. No. Pues, deja que te quite algo más. La túnica, fíjate lo que dice. Tomar tu ropa, que en algunas traducciones dice túnica, dale también la capa. ¿No? Entonces, esa, hay algunas traducción, no sé si es la palabra griega o que se llama chitona, la capa, la, perdón, la túnica, que era como una camisa muy delgada. Bueno. Significa, si le das la capa también, te quita la túnica y le das la capa, que la persona quedaría al desnudo. Al desnudo. Vamos a ver Deuteronomio en el capítulo 24. A ver si es cierto. Ay, perdón. Deuteronomio. ¿Habían notado esos detalles? Porque digo, a lo mejor yo les estoy diciendo algo que ustedes ya saben y no les quiero hacer perder el tiempo. Capítulo 24. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 10. Ay, falta. Ok. Versículo 10. Dice, si prestas algo a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar alguna prenda. Esperarás afuera y el deudor saldrá de la casa para entregarte la prenda. Si has tomado como prenda el manto de un pobre, no te acostarás guardándolo, sino que se lo devolverás a la puesta del sol, y así él se acostará en su manto. El pobre te bendecirá y tú tendrás méritos a los ojos de Yahvé, tu Dios. A los ojos de Yahvé, tu Dios. Este ejercicio en el que nuestro Señor nos pone, si te quitan la túnica, si te piden prestado la túnica, dale hasta la capa. Es un poquito exagerado, pero es una manera también de mostrarnos evitar los conflictos y dando más de lo requerido, si ese es el conflicto, o bien devuelve lo que pediste prestado. Da más de lo requerido, si ese es el conflicto. Acuérdate, hay una ley. Evita los pleitos. Y si es necesario, da más de lo requerido. Ese es el segundo caso que nos presenta el Señor. El tercero está en el versículo 41. Se dice que el millón romano implicaría como mil pasos, mil pasos. Y que aparentemente, según la ley romana, los soldados u otros oficiales podrían requerir que una persona llevase una carga con una distancia de una milla. ¿Te acuerdas de Simón de Sirene? ¿Te acuerdas? Que el romano lo trajo para que ayudara a cargar la cruz de nuestro Señor. Y más bien fue obligado a llevar la cruz de nuestro Señor bajo esa provisión justamente. Es que los romanos podían hacerlos cargar a cierta distancia. ¿Te das cuenta lo que no sabemos? Ellos tenían esa autoridad. Con esa ley fue que tomó a Simón de Sirene y lo puso a que llevara la cruz. ¿Me regalas si puedes? Porque les podía, tenían la autoridad de hacerles cargar una milla a quienes quisieran castigar. Vamos a ver el capítulo 27 en el versículo 32. O sea, no era como nada más casualidad. ¡Ey, tú! No, a ver. ¿Será 27? Espéreme. O el 24. Ya me perdí un poquito aquí. 32. Yo creo que esas se las voy a deber porque aquí estoy un poquito perdida con el capítulo. Andarás. Ay, 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 ay. Ok. Bueno, aquí me perdí un poquito. Lo anoté mal. Ok. Entonces, eh. Entonces los romanos podían hacer eso con los transeúntes. Llevar la carga con una distancia y podía ser de una milla. Esta obligación hacia los transeúntes significaba opresión. Era muy, muy opresiva. Y dependía también de la carga. Y no era una garantía cuánto llevaban en esa carga. Podía ser 40 libras, por ejemplo. Si ellos tenían prisa por alguna encomienda en particular, su horario se vería arruinado. Entonces, esto les afectaba mucho. Si el transeúnte iba bien vestido porque iba a algún evento en particular y el soldado romano le ponía esta carga y le ponía esta milla, pues obviamente ese transeúnte iba a sudar, ¿no? Ya no iba a poder llegar en la misma condición al sitio a donde iba. Afectaba su orgullo personal. Entonces, imagínese usted, imagínate tú, ¿cómo se sentiría si la ley requiriese a la servidumbre bajo estos oficiales esta fuerza en su ocupación? ¿Cómo, ponte en los zapatos de esa persona que tiene prisa y que de pronto la ley protegía al soldado romano viene y te dice, te pongo 40 libras y vas a caminar por una milla? ¡Pérate! Y no puedes decir que no. Ponte en el zapato de esa persona que va a lo mejor a una celebración especial, elegantemente vestido, y viene el soldado romano bajo esta ley, le pone las 40 libras y lo pone a caminar bajo el sol una milla. ¿Qué sentimientos provoca? Opresión. Daña su orgullo. ¿Saben qué pasaba con esta gente? Yo no sé qué sentimientos pudiera provocar en ti, pero lo que pasaba es que en su interior se llenaban de resentimiento. Había un resentimiento. Pero viene Jesús, pone este ejemplo y nos dice, más os digo, no dejes que tu corazón se envenene con ese resentimiento. ¡Hazlo! ¿Te pide una milla? ¡Hazle dos! Haz más de lo requerido, pero no te quedes con ese sentimiento. ¡Wow! Nos está hablando de la honra, nos está hablando del orgullo, nos está hablando de los resentimientos. Vamos a la cuarta y la última. ¿Nos da tiempo de hacer este santoral? ¿Sí? Bueno, ahorita hacemos santoral. Leo sus mensajes y nos vamos a la última ilustración del Señor en este pasaje del perdón, o quizás de la ley de talión. Vamos al santoral. Estamos listos. En un minuto dice Adrián. Mientras, mientras dice Ophelia Marrufo, bendecida semana. Gloria a Dios. Ay, Ophelia, no sé si viste. Qué lástima. Tú que eres una líder, que promueves tanto la adoración. Qué lástima que no estuviste con nosotros. A lo mejor yo no te invité personalmente y tú no te diste cuenta de los mensajes. Te resolverá como unas iglesias que no son católicos y no aceptan el Nuevo Testamento. ¿Se quedarán con estas leyes? ¡Oh, buena pregunta! Hay muchos que sí, porque están viviendo el Antiguo Testamento. ¿Verdad, Adrián? ¿Sí? ¿Ya? Vamos. Santoral. Regreso. Creciendo en Santidad. San Antonio de Padua Cuando muchos católicos pierden algo, lo primero que hacen es orar a San Antonio. A todo lo largo del mundo, la gente implora su intercesión para encontrar de todo, desde las llaves perdidas hasta las almas perdidas. No sabemos con seguridad cómo un sacerdote franciscano pudo convertirse en una oficina celestial de objetos perdidos. Una leyenda dice que cuando un fraile robó un libro, Antonio oró que fuera devuelto. El fraile de dedos pegajosos fue poseído de remordimiento y volvió a traer el libro. Independientemente de cómo San Antonio llegara a asociarse con la recuperación de objetos perdidos, es uno de los santos favoritos en todo el mundo. Antonio era hijo de la nobleza portuguesa. Primero se unió a los agustinianos. Pero cuando las reliquias de los mártires franciscanos fueron llevadas a su ciudad, entró en la orden franciscana. Amado como predicador e instructor, fue canonizado antes de que pasara un año tras su muerte. Aunque solemos orar a San Antonio para que nos ayude a encontrar cosas, podemos también pedirle que nos ayude a perder una cosa al menos. Si tienes exceso de peso, San Antonio puede simpatizar contigo. Él era bajo y rechoncho. Dado que sabe lo que es combatir el peso, podría tal vez ser un buen patrón al invocar cuando empecemos a hacer una dieta para ponernos un bañador o unos pantalones cortos. ¿Quién sabe? Dado que la mayor parte del tiempo de San Antonio se emplea en encontrar cosas. Podría estar contento de atender una petición para perder algo. ¿Qué necesito encontrar o perder ahora mismo? ¿Pienso en los santos como amigos celestiales? ¿Prestos a echar una mano o en cualquier situación? Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Ok, vamos a continuar. El último ejemplo que nos da nuestro Señor. Estoy chuequita. Estoy chuequita. ¿En cuál iba? Dice, al que te pidiere, dale. Este es el cuarto. Al que te, al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Es el versículo 42. Otra vez, nos habla de ir más allá. En este versículo en particular, nos habla de la generosidad. Al que te pidiere, dale. No dice, dale todo al que te pidiere, dice San Agustín. San Agustín, perdón. Entonces, son cuatro enseñanzas. Déjenme recapitular. Hablábamos que nos da el Señor en estos versículos, el de la pofetada. Resiste a tus instintos naturales. No te resistas al mal. Eso ya lo hablamos. La otra, el pleito, el de la ropa, la honra. Resiste a quedarte con la honra. La milla. Si te hace encargar, si te hace caminar, que también es una actividad que puede ocasionar en ti resentimiento, resiste a quedarte con el resentimiento. Perdón, la honra era la venganza. Y aquí, resiste a quedarte con el resentimiento. Y la última, el tomar prestado. Lo acabamos de leer hace un momento. Si tomas prestado algo, devuélvelo. Actúa con generosidad. prestado. Si alguien te pide prestado, dalo. Dalo. Si ustedes leen los versículos siguientes de este evangelio, ah, perdón, porque al final leímos la carta de San Pablo en la carta, la primera de los corintios, que nos dice qué vergüenza que entre ustedes haya pleitos. ¿En dónde está esa parte en tu vida que dice el Señor, mas yo os digo? ¿No te resuena en tu interior? Resiste a las venganzas, resiste al instinto natural, resiste a caer en un conflicto, resiste del resentimiento, no lo permitas en tu corazón, porque el enemigo está vigilante, no caigan en pleitos, mas yo os digo, no caigan en pleitos. Si tú te permites hoy este deseo, ah, me las va a pagar, ah, si me pega se la devuelvo, esto es lo que me hizo, está siguiendo la ley del antiguo testamento, entonces, ¿en dónde queda el rostro misericordioso de Dios, la nueva ley del amor y de la bondad, de la misericordia, de la caridad? Mas yo os digo, ¿dónde queda pues el Señor? Y si tú sigues leyendo en este mismo capítulo, a partir del versículo 43, después de esto te dice el Señor, ama a vuestros enemigos, wow, qué tarea, mire, se me enchina la piel, qué reto tan grande nos está poniendo nuestro Señor, y para poder responder a este reto, hacer a un lado resentimiento, evitar, evitar decir un conflicto, causar un conflicto, qué tengo que hacer, utilizar los medios que la iglesia nos enseña, hermano, tu oración, tu decisión al cambio, la conciencia que hay en mi corazón, tu reflexión, el silencio, como decíamos por la actividad del sábado, el perdón, el perdón, dónde está está el perdón en mi vida, ama vuestros enemigos, hoy, yo pudiera poner en mi oración aquellos que me han desalentado, que me han, cómo se traduce el desapuente, decepcionado, que me han herido, los podría poner, el resentimiento que me han causado, hoy, pudiera hacer resonar en mi corazón la palabra del Señor que te dice, gloria, si tienes resentimiento, más yo os digo, resistelo, perdona, y en este sentido, qué lugar ocupa el sacramento de la reconciliación, hermanos, tenemos un reto muy grande, cambiar nuestro corazón y en este mes del sagrado corazón de Jesús, la reflexión del inmaculado corazón, nos tendríamos que profundizar un poquito más, qué hay de mí y qué quiero que Dios sane, para ser ese cristiano, vivir esos valores y dar testimonio de la fe, de aquel a quien yo estoy proclamando. y no hacer visible lo que San Pablo nos dice en la primera de Corintios, qué vergüenza que entre ustedes haya pleitos, ojalá Dios quiera, con su gracia, que pudiera hacer todo lo contrario, qué hermoso y qué gozo que entre ustedes, hermanos, se viva la fraternidad, el amor y la caridad, el gozo de vivir, el encuentro con el Señor, sólo se expresa así, con amor y con perdón. Se lo dejo de tarea. de tarea. de tarea. Gracias por ver el video.